Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Sages de Predeja de Turismo. Bueno, estamos acá ahora en el barrio de Dumbo, acá en Brooklyn, y vamos a recorrer la zona, que es una zona que tenemos, es una zona que era una zona industrial, que ahora se transformó, la transformaron los artistas, y aparte de eso, está esto, justo en el, es una zona muy cara, porque está acá en el East River, a la orilla del East River, y después allá vamos a ir, que vamos a ver un carrusel. Bueno, acá entonces seguimos recorriendo, estamos yendo para el East River, River, acá tenemos un camión de ice cream, Es el que ven arriba, es el puente de Manhattan, el Manhattan Bridge. Bueno, entonces acá estamos viniendo para la parte donde ya están todos los barcitos, de lo que es la zona de Dumbo. Bueno, todo esto es la zona de Dumbo, allá está el emblemático carrusel. Y acá están todos los restaurantes. Y allá lo que ven ahí atrás es el puente de Brooklyn. Y allá para la derecha está todo lo que es Manhattan, y este es el puente de Manhattan. Bueno, ahí como pueden ver, los barquitos que hay, está saliendo el solcito. Ahí adelante tenemos el carrusel. Bueno, seguimos acá, acá está una zona de teatros, acá en Dumbo. Acá, como ven, está una chica que se casa con sus damas de honor. Se vinieron a sacar fotos acá, al puente de Brooklyn. Va, a la zona de Dumbo, realmente. Y acá pueden ver, estamos ahora pasando el puente de Brooklyn por abajo. Para ir a la estación de ferry, para tomar el ferry, que después nos va a dejar en Williamsburg, que es la zona judía. Bueno, ya tenemos más negocios. Bueno, seguimos acá caminando. Ven que acá hay muchísimos más barcitos. Sí. Y. Muy bonita la zona. Sí. Bueno, aparentemente acá ya estaríamos, como para tomar el ferry, que nos llevaría a Williamsburg. Y. Allá, como ven a lo lejos, está todo Manhattan. Miren qué lindo todo Manhattan, cómo se ve. Este no es un ferry turístico, y esto es nada más para usarlo como transporte. Y sale 2 dólares 75 el tramo. Bueno, acá no hay que dejar de ver este mirador. Bueno, así que, bueno, acá llegamos. Vean acá que tenemos toda la vista de Manhattan. Ahí está el ferry. Bueno, les recuerdo. Bueno, antes de recordar de algo, les voy a contar cómo es el recorrido que hace. Acá tienen el recorrido, ven. Sale de Dumbo, Valperonce en Wall Street, Atlantic Avenue. Ah, este de este lado hace... Claro, este hace hasta Sunset Park. Y a ver, nos vamos del otro lado. Pará. Y este de este lado. No, este también sale para para el once. Ok, bueno, tenemos que averiguar dónde está el que nos lleva a Williamsburg. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bueno, y acá este es el que va para Williamsburg, esta fila. Bueno. Bueno, así que ahora vamos a sacar el ticket que hay que sacarlo en las máquinas. Y ahora les cuento a ver qué onda. Bueno, acá están las máquinas. Y ahora veremos, a ver. Acá vienen acá cómo están todos. Y ahora vamos a ver, vamos a poner para tenerla en español. Bueno, nos vemos en el próximo video. Mi teléfono es 11 43 99 6393 o 1 3 47 6 1 4 9 7 1 2. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.